Hola, ahora si ya nos conectamos Vamos a ver quien se conecta Hola, hola Es que aqui tengo pésima señal entonces no logro ver nada Se me queda el telefono como pegado Yo se que por ahi ya me deben de estar escribiendo Pero vamos a ver cuando se le pasa la lojera a mi telefono O a la señal telefónica, no se Miren que rico esta el clima por aqui Por ahi me han dicho que en Costa Rica esta lloviendo mucho Todavia sigue pegado mi telefono Vamos a esperar un poquito Ay, ahora ya lo logré ver, que dicha Ya lo logré ver A ver, haganme preguntas Vamos a ver Saludos para Dani Que me piden que lo salude Eh, no se si sera Joseph o bueno J Fonseca Un besito A Cristian A Silva Muchas gracias Muchas gracias Aquí tomando solcito Mi sugar daddy no Yo por ahi que lo dice no Que vi un comentario no Yo trabajo mucho Primero que mi novio es un muchachito de 33 años Los dos trabajamos demasiado Yo tengo mis shows Eh, a veces hago hasta tres shows En un fin de semana, de viernes a domingo Y pasar de frontera a frontera Para ganarme mi dinero Yo trabajo, yo me gano mi dinero Y me puedo comprar lo que yo quiera Y puedo viajar a donde quiera Porque trabajo mucho Entonces yo no necesito que nadie me mantenga Para todos esos que hablan pajas Yo puedo escoger con quien estar Y con quien no estar Porque una mujer independiente es Y me puedo mantener Si quisiera estar con un sugar daddy Como dicen tampoco A nadie le importaría verdad Porque seria yo, seria mi cuerpo No el de nadie Pero yo elegí estar con un hombre joven Guapo En el cual estoy sumamente enamorada Tenemos, estamos de aniversario Estamos cumpliendo un año Y los dos trabajamos y estamos felices A veces Pura envidia me dicen por ahí Posiblemente la gente a veces cree que Para uno Eh Ay no se Miren que rica la agüita Miren que rica la agüita Saludos a Andres Saludos a Andres Saludos a Andres Saludos a Andres A Mario A Mike Un saludo a Andres Un saludo a Andres Que hemos estado ahí hablando Y conectados en Acosta Mi maquillista Mi maquillista que amo y adoro Te traicioné Adam No no te traicioné Aquí me ha maquillado una maquillista Demasiado cool Que se llama Wendy Leal Es una de las mejores maquillistas de Cancún Y me conoció Y ella ha estado feliz De maquillarme De verdad que también quiero agradecerle a ella Porque wow Ayer me maquilló Un día de esos también Y es pero un artista Demasiado demasiado lindo Ya En estos días Estaré por Costa Rica Se acaban las vacaciones Batido Me dicen que le envío un besito No se el verdadero nombre Pero un besito En que hotel estoy Vea Estaba en el Río Palas El viernes No Bueno Hace dos días Estaba en el Eh ¿Cómo se llama amor? Nisuk 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 Es un hotel Está lindísimo Y ahorita Estamos en Casa de Entonces Hemos conocido bastante La he pasado súper lindo Ayer Estuvimos De tarde Fuimos a la isla Por ahí un saludo a A mi hermatólogo Eric Rojas Que me di cuenta que también está por aquí Se trajo a los hijos de vacaciones Qué lindo Yo quería Poderme traer a mi bebé Pero bueno el papá no le dio Permiso de salida También la quiere para él Entonces se le respeta Yo la llevé al Tamarindo Eh Muy lindo El hotel en Tamarindo Entonces ya le tocaba la semanita de él Y yo me vine de aniversario Que ya cumplimos un año Cumplí un año con Con mi novio Y Estoy feliz No hay nada más bonito Que tener uno un hombre Que le da un valor Que le da un respeto A veces los hombres creen Que porque una mujer Este sola Eh No sé Le tiene que faltar el respeto Además Pero un hombre En la vida de una mujer Es un respeto Porque la gente habla mucha paja Y cuando tienes al lado una persona Que valora quien eres tú Valora su corazón No hay nada más lindo Que esa persona Le de a uno un lugar Le de un respeto Entonces también para todos ustedes Hombres Que Que quieren o aman a una mujer Denle el lugar que merece Nosotras las mujeres Somos Como una rosa Somos sensibles Somos lindas Somos tiernas Pero nos tienen que cuidar Y nos tienen que Echar agüita todos los días Para estar cada día Más hermosas Bueno Yo Les envío un besito Que tengan una linda tarde Muchas Eh Por ahí dice Madrid Eh Que disfruten mucho Muchas gracias Un beso